Ojalá la realidad fuese como en los cuentos Y te despiertes con un beso Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mi Pues amor es lo que siento Eres todo para mi Voy a llamar al médico, quédate ahí No, no, tranquilo, no te muevas, quédate quieto, quédate quieto que ya viene el médico Hola, se despertó Decime, ¿recordás cuál es tu nombre? León León, ¿recordás lo que te pasó? Algo con la moto, ¿no? Sí Yo sabía que te ibas a despertar, mi amor ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo para tomar algo? Mañana me puedo ir a mi casa ¿Mañana? ¿Ya? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana, mañana, mañana Ay, no, no puedo creerlo, ¿sabes lo que...? No sabes lo que gritaría, pero lo que pasa es que acá no se puede gritar mucho Permiso ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío! Es que pudimos verte Te extrañamos ¿Cómo estás? Bien Mañana le haré el altar ¿En serio? ¿Mañana? ¿Estás bien, amigo? Sí, bueno, es que es la mejor noticia que recibí en mi vida ¡Amigo! ¡Cuidado! Estoy bien, estoy bien Pero no se te puede sacar a mi vida No, la emoción Sí, sí, está espacio Sí, sí ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí No, la emoción ¡Te gusta ¡Te Espera é